Bueno, el día de hoy vamos a hacer un postre, receta de babarroa, muy fácil de hacer en tu casa y es muy económico y lo importante es que es con pocos ingredientes. Lo que vas a necesitar es salsa de frutilla, esta salsa es muy fácil de encontrar en los supermercados. Yo encontré de esta marca que ven en pantalla y que es bastante económica y es muy rica. Leche evaporada, puede ser de la marca que hay en pantalla o de la lechera Nestlé, da lo mismo, pero tiene que ser leche evaporada. Una caja de jalea o gelatina, puede ser de sabor frutilla o frambuesa. Ya, lo primero que vas a hacer es sacar obviamente la gelatina o la jalea de la caja. Acá está el sobre y lo vamos a vaciar en una taza, todo el sobre. Ya, ahí está. Y le vamos a agregar agua caliente, recién hervida. Una taza aproximadamente. Ahí voy a echar agua caliente aproximadamente una taza. Esto lo debes dejar ahí, vamos a revolver un poquito para que se disuelva. Eche todo el sobre de la jalea en una taza de agua caliente. Mientras tanto, en un bol vamos a tomar nuestra leche evaporada. Esta leche yo la dejé en el refrigerador la noche anterior, para que no esté tan líquida, esté un poquito más espesa. Ahí está. Puede ser de la marca que ves o de la que tú encuentres. La leche evaporada. Y lo que vamos a hacer es batir. La leche va a comenzar a aumentar su volumen. Durante el batido vamos a tomar nuestra jalea. Todavía esta jalea está caliente, está tibia. Y la vamos a ir agregando a la leche evaporada. Yo acá la agregue toda. Y esto, la idea es mezclarlo todo bien. Tanto la leche con la gelatina, que quede bien mezclado. Este postre es muy fácil de hacer, es muy rico. Y lo bueno es que usas pocos ingredientes. Básicamente usas leche evaporada y la gelatina. Ahí está, vamos a mezclar bien los dos ingredientes. En una copita yo tomé la salsa de frutilla. Puedes tú montar el postre en lo que tú quieras. Pero yo lo hago en estas copitas que quedan bastante bonitas y todos tienen copa en sus casas. Vamos a agregar la salsa de frutilla en el fondo. Y vamos a ir agregando con un cucharón por encima la leche evaporada con la gelatina. Ahí está nuestro papá ruá. Estas copitas se van por dos horas al refrigerador para que tomen consistencia. Y después puedes decorar y servir. Es muy fácil de hacer. Es especial para la época de verano o primavera. Porque es un postre muy fresco. El video se lo voy a dedicar a DMC Alex Geimen. Envío un gran saludo para él. Ojo por ojo, diente por diente. Un saludo también. Y Luciana Posteraro. El video está dedicado para ustedes. En la descripción del video les dejo mi Twitter y mi Instagram. Y hagan el postre que es demasiado fácil, económico y rico para que lo hagan con su familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!